de Victoria Rufo, pero también de Alessandra Rosaldo. Resulta que Alessandra Rosaldo está en México porque el día de mañana se presentará en el 90s Pop Tour, que por cierto, el 90s Pop Tour, pues ha tenido que hacer muchísima promoción porque no han vendido boletos, han tenido que hacer muchas estrategias, han puesto en descuento prácticamente todas las localidades, o sea, que si el dos por uno, luego utilizaron, hay un tiktoker que se llama Pablo Chagra, que es el del Chismillennial, y lo utilizaron para hacer una promoción de regalar boletos, y luego Ari Boroboy fue a diferentes programas de radio, por ejemplo, fue con Jordi y regaló boletos, fue a la televisión y regaló boletos, o sea, realmente el 90s Pop Tour, esta nueva etapa como que no ha jalado lo suficiente, y están batallando para llenar el concierto de mañana, donde se va a presentar Alessandra, y al llegar al aeropuerto, Alessandra contó primero que su hija Aitana se quedó con su papá, se quedó con Eugenio, Eugenio se encargó de cuidar a la chamaca, mientras Alessandra, pues se va a cantar con sentidos opuestos, ¿no? Por otra parte, cuando le preguntaron sobre Victoria Rufo y la supuesta boda que tuvo con Eugenio, dijo que no opinaría al respecto, pero dejó en claro que el apoyo incondicional ha estado siempre tanto para el artista como para sus hijos, ¿ok? O sea, dice, yo no quiero hablar, no me quiero meter en controversias, ¿te acuerdas que en algún momento habló de cómo conoció a Victoria, ¿no? Victoria, bueno, todavía José Eduardo estaba chiquillo, entonces Alessandra empieza a andar con Eugenio y Eugenio, pues nos presenta, ¿no? A José Eduardo y Alessandra, siempre se han llevado súper bien y entonces un día fueron a dejar a José Eduardo y le, a Alessandra le andaba de la pipí, entonces le decía, es que ya no aguanto, ya no aguanto, y le dijo, pues no está mi mamá, pues pasa al baño, no hay nadie, y que si estaba la queen, y entonces entra Alessandra al baño y de repente, pum, sale del baño y vi a la queen, ah, 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 y la queen así como de, y esta mujer que está haciendo en mi casa, pero no, la queen es súper educada, la saludó, hasta le pasó el papel, mira. Por si te hace falta, ¿no? Por si no había. Alejandra, Alessandra Rosalto es una actriz y cantante, dice el, eh, Luisito Landeros, pues fíjate que en lo, en lo de cantante, sí le anda ganando a la queen, y en lo de bailar, también. No puedo, no puedo con esto que acabas de decir, no puedo, no puedo seguir. Oye, Alex, este, bueno, ya que te recuperes, seguimos hablando, porque creo que destapé, el, el, destapó el viacorte, el, o le tocó el botón de la nostalgia. ¿Por qué? Porque tal, nuestra gente de Estados Unidos, México, América. Ay, Dios mío. Ay, este, nos están diciendo cuando dejaron México, por ejemplo, galletas de animalito, dice, yo dejen México. Este.